Vamos a convocar a Fabián Medina para conversar con él de algunos temas de actualidad económica. Fabián, Néstor Sula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buen sábado. Igualmente. Muy bien, muy bien. Bueno, Fabián, ¿qué pasa, por ejemplo, con el nivel de reservas? Porque en algún momento era motivo de debate, se conocía públicamente. Yo sé que son datos que se deben publicar cotidianamente o semanalmente, lo debe dar a conocer el gobierno, el Banco Central. Pero siempre hay como una discrepancia sobre el nivel de reservas que tenemos. Bueno, había reservas en oro, que ya no las tenemos más. No sé si las llevamos a Europa, si están de vacaciones, si están en Londres, en Miami. ¿Qué pasa con todo ese tema? Tema reservas y tema oro. Mira, el tema de las reservas se evalúan al día de acuerdo a los aumentos. Cuando vos tenés problemas de guerras, bajan las monedas de billete y empiezan a subir las metálicas, ¿eh? Por eso el oro está teniendo una revaluación constante. El tema es que nosotros teníamos algo así como 11 toneladas de oro, históricamente, hasta el 2015 que eran 11 toneladas. El dúo sin pan, por decirlo finamente. Pero 11 toneladas de oro, ¿cuánto es? 11.000 kilos. En dólares. Te voy a dar la evaluación hoy y te voy a dar la evaluación de... En 2015 teníamos 11 toneladas. Necesito que hables un poquitito más fuerte, por favor. En 2015 teníamos 11 toneladas. En 2018 el dúo sin par, llámese Federico Sturzenegger y Toto Caputo, en sus funciones anteriores, los mandaron a Londres para pedir un crédito de reposición inmediata casi, por 500 millones de dólares y como no se cubrió en marzo del 2019, los perdimos. ¿Sí? En 2021... ¿En 11 toneladas perdimos? Sí, porque no se pagó un solo dólar de esos 500 millones que mandó el Banco de Basilea. Pero los 11 toneladas eran más que los 500 millones. Y las 11 toneladas eran alrededor de 1.500 millones en ese momento. O sea que se perdieron 1.000 millones, por lo menos, de dólares. Se perdieron los 1.500 millones de dólares. Claro. Porque te dieron 1.500 y vos tenías que pagar los 500 para recuperar los lingotes. Sí, sí, es como ir al empeñar y después no ir a buscar el reloj con la plata. Perdiste el reloj, digamos. Perdiste el oro. Exacto. En 2021 Alberto Fernández volvió a comprar las 11 toneladas. Y cuando llegaron estos muchachos en diciembre del año pasado, empezaron a ver que se les empezaba a escurrir entre las manos las reservas y le metieron de vuelta a mano al oro, el mismo dúo. ¿Y dónde está el oro? ¿En Basilea está? Caputo y Sturzenegger, mandados vía Ezeiza por British Airways al Banco de Londres, que certificó la cantidad de oro y el nivel del oro, y el Banco de Basilea estaba preparando un crédito de reposición inmediata de 4.700 millones de dólares para incorporar y para devolver en marzo. ¿Sí? A estos muchachos les agarra el ataque de empeñar el oro. ¿Pero llegaron esos 4.500 millones? Todavía no llegaron. El tema es que los fondos buitres que tenemos en Argentina por lo que fueron los viejos bonos 2001, están pidiendo a Loretta Presca de la Corte de Nueva York todos los datos de los fondos buitres, jueza empleada de los fondos buitres, que reemplazó a Tomás Griesa, que murió, sí, en el cual le están pidiendo dónde está el oro y si está en Londres que lo embarguen por los 5.000 millones de dólares que le deben traer a ellos. ¿Y es embargable? El oro estando fuera del país es embargable. Estando en la reserva del Banco Central, la raza es decir, felicidades, muchachos siguen participando. Sí, pero lo que digo es que al Banco de Basilea se le cae el negocio de prestarnos plata. Y se le embargan el oro. Te lo voy a decir mucho más fácil. Al Banco de Basilea se le cae el negocio, pero a Argentina no llega ni los 4.700 millones del préstamo y te quedas sin el oro. Por eso, pero el Banco de Basilea, que forma parte del negocio de prestarnos plata para después cobrarnos los intereses, ¿no va a defender ese oro? El Banco de Basilea no defiende el oro. El Banco de Basilea toma el oro en calidad de prenda. Sí, para prestarte dólares y hacer un negocio con los intereses. Si se le cae ese negocio de los intereses, ¿no va a defender el oro? ¿No va a evitar que se lo saquen? La única forma que tiene el Banco de Basilea de defenderlo es que Argentina ya se ha constituido la deuda para que se tenga los fondos al momento de caer el embargo. Sí, correcto. Y eso, ¿cómo está la carrera entre embargo y préstamo? ¿Quién va ganando la carrera? Sí, mirá, la justicia de Estados Unidos es mucho más rápida que la nuestra. Y Argentina la toman con pinzas porque es un deudor serial y se volvió a endeudar con niveles de importadores. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares de deuda de gobierno por real. O sea que hay bonos por 20.000 millones de dólares para los importadores. ¿Qué vencimientos tienen mensuales? Cuatro años. ¿Pero se pagan dentro de cuatro años o vencen uno a uno por mes? No, se pagan dentro de cuatro años. O sea que hay deuda con los importadores por 20.000 millones de dólares a pagar dentro de cuatro años. Bueno, deuda nueva porque esa era la deuda en pesos y la transformaron en deuda en dólares. Por eso el Fondo Monetario le dijo... Si quiere efectivo puede vender los bonos en el mercado. En el mercado secundario, exactamente. Por eso el Fondo Monetario le pidió que dejen de emitir porque es deuda que no la van a poder pagar. Claro. A lo cual el ministro... Te voy a decir... Niñocito. Mucha buena no le dio. ¿Cómo? Mucha pelota no le dio a emitir voz preada. Él sigue emitiendo. Para todo esto es todo... ¿Quién maneja esta información? ¿Es toda secreta? Porque no se hace pública esta información. Y algunos tenemos algún dato que vamos viendo por ahí y vamos sacando los datos por otro lado. Pero la gente ignora todo esto. En los diarios no están. En los portales yo no lo vi. Salió un flash en, digamos, en la política online. Claro. Sobre el dato del embargo a los lindotes. Mientras tanto, en la política y en la economía nacional está en pleno debate el presupuesto universitario. Que es nada. Es 0,14 del PBI. Es nada. Ese es el dato final. No existe para un país 0,14 del PBI. Y traduciéndolo a dato cierto, son cerca de 800.000 millones de pesos. O sea, la sumatoria de lo que fueron los 100.000 millones de aumento de inteligencia de la SIDE por el decreto 646 y lo que es, llevándonos por el número y la quita o mejor dicho, la baja de bienes personales, el impuesto a la riqueza a los 140.000 contribuyentes más ricos del país que son 700.000 millones de pesos. Claro. Ahora, escuché ayer que cada profesional que se recibe en la Argentina a través de la universidad pública es un contribuyente. O sea, ni bien se recibe y empieza a buscar trabajo se convierte en un contribuyente. Con lo cual, rápidamente le devuelve al Estado lo que gastó en educación. ¿Es verdad esa cuenta? Te voy a dar un dato. No es un gasto. La educación no es un gasto. Es una inversión, perdón. Pero si no es una inversión. Exacto. O lo que tenés que... A ver, si vos querés retribuir el gasto o la inversión, te voy a dar unas opciones más básicas. En lugar de cobrarle o arancelarlo como está volviendo a proponer el filósofo Sturzenegger que ya lo habían hecho en 2001. Entre él y Ricardo Hipólito López Murphy. Fue el principio del fin de la rueda. Con el cual López Murphy creo que duró 48 o 72 horas desde que dijo eso. Sí, le cortaron todas las calles. Eso no hace falta. Yo te voy a dar una idea básica cómo solucionar el tema de la devolución del Estado. Vos tenés problemas de atención de jubilados, ¿no? En todo el país, en la parte médica. Correcto. Vos tenés problemas que el Estado debería dinamizar la obra pública, ¿sí? Sí. Las distintas provincias podrían realizar hospitales de media complejidad de dos y tres pisos, no muy antios, en el cual los médicos que se gradúan trabajan en el servicio médico del hospital, dirigidos por los jefes de cátedra, lo mismo que los jefes del área contado o administración serían los de las facultades económicas. Estoy tirando datos como para verlo, para que se entiende lo que quiero decir, y que los contadores, administradores, sistemas, vayan a trabajar dos años por el 50% del valor del convenio para devolver a la sociedad lo que la sociedad les otorgó. Mirá que fácil es. No solamente no arancelás, sino que te prestás un servicio eficiente a la gente. Pero después de esto lo que tenemos es que el arancelamiento está bien en línea y el año que viene el presupuesto 2025 las universidades públicas nacionales pidieron 7.6 billones con B larga de miles de pesos y el Estado nacional les concede 3.8 el 50%. Claro. Ahora, ¿cómo entonces saldar esta discusión del financiamiento universitario con un gobierno fundamentalista del déficit cero a cualquier costo? Un recontra Chicago hoy, estabilidad a cualquier precio. ¿Cómo hacerlo? Vamos a una realidad. El presupuesto, el proyecto de ley 2025 de presupuesto es una mentira que tenga déficit cero. Primero, los recursos estimados son 115 millones de miles de pesos y los gastos son 117 millones. O sea, si los números no me fallan, la matemática no me falla, 115 menos 117 me da menos 2 negativos ya es deficitario. Según el artículo primero del presupuesto dice que lo primero que se calculan y estiman son los ingresos en base a eso se ajustan las partidas de gastos en forma automática. en el 2001 año que estaba ya el filósofo Sturzenegger dando vueltas por ahí propuso la ley y se aprobó la ley 25 453 que era ley de déficit cero. artículo 10 párrafos 4 y 5 de ese artículo establecía que la metodología de ahí en adelante iba a ser para estimar los ingresos y en base a los ingresos ajustar los gastos automáticamente. ¿Qué suena? Es exactamente lo mismo. La Corte Suprema en 2002 la declaró inconstitucional la metodología de realizar el presupuesto. Porque vos tenés que garantizar una serie de gastos. Correcto. Entonces vos vas a aplicar de vuelta lo que ya está inconstitucional va a ser de vuelta declarado inconstitucional y además vamos a hacer la distancia. Si yo tengo un presupuesto que es deficitario de menos 2 millones entre menos 2 y menos 5 menos 6 no hay diferencia. No. Refiero asignarle el presupuesto completo a las universidades y bajar por ejemplo que se va de 104 mil millones de pesos a 354 mil los gastos de inteligencia. Claro. O sea subieron más que para espiar gente. De 104 a 204 y de 204 lo llevaron a 354. si yo lo tomo con el ajuste de inflación me daría 125 mil millones de pesos los asignables de inteligencia. O sea ya te estás ahorrando 220 mil millones más o menos. Claro. ¿Qué pasa con tenemos Secretaría General que salta de 200 mil millones de pesos a 800 mil millones de pesos? Eso lo tenés llevar a 240 no a 800 y esos 500 y 560 mil millones los sumas a los 220 te darás casi 800 mil millones de ahorro. Por lo tanto lo que te está generando por eso te dije darme los 5 o menos 6 millones tenemos que hacer las cosas como corresponde que se prolijo. ¿Qué pasa con el PJ? Sale a la calle el PJ salió Maza estuvo Maza en la movilización universitaria estuvo Cristina Fernández de Kirchner en la matanza ¿Qué pasa? ¿Sale el PJ a la cancha a la calle? ¿Sale a hacer política? ¿Sale a reconciliarse con la sociedad? ¿En qué situación están? Mirá yo creo lo que estoy viendo es que más que el PJ sale el pan peronismo ¿Sí? El filo peronismo como quieras llamarlo Sí Salió Cristina fue bien tiene un buen nivel de recepción Salió Maza en la marcha de las universidades Sí tuvo muy buena recepción el único que no entiendo por qué lo agredieron fue Horacio Rodríguez Larreta Salió a defender la educación pública y la gente lo agredió Sí Yo creo que todo es un conjunto hasta inclusive con cierta parte del radicalismo histórico que defiende los principios de Alfonsín Llámese Martín Lustó Manes Manes Llámese Giacobitti obviamente si está Lustó está Giacobitti Agustín Rombolá Salió a defender lo mismo Yo creo que en sí mismo empiezan a salir los jugadores que defienden en un estado un estado eficiente el estado tiene errores y siempre vas a tener errores porque el que gestiona siempre se equivoca el asunto es la única forma que no tengas errores es no gestionando es lo que proponen un estado ausente claro el tema es ¿qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo un estado eficiente que tenga una devolución que el pueblo vea que el impuesto le sirve y se usa como corresponde y en caso que no se use como corresponde que devuelva a la gente por ejemplo la devolución de IVA como se implementó ya dos veces a la gente la rindió porque te generaba consuelo la devolución que generaba el previaje el previaje creo que es la última herramienta mejor armada de los últimos 15 años mira lo que te estoy diciendo ¿por qué? porque vos gastabas en el viaje estabas en el prestador te devolvían con una tarjeta la plata que a vos te daban la usabas para comprar ropa para comer en el lugar de destino y la plata que vos llevabas no la usabas para comer la usabas por ejemplo para comprar algo en la feria artesanal algo en una feria en un vendedor callejero para mover la economía del lugar la diaria la diaria y la gente eso lo nota y lo ve y eso es lo que la gente empieza a ver un estado presente y eficiente obviamente tenés que controlarlo porque cuando vos pusiste el previaje dijiste va a salir el previaje y te dicen cuando sale vos anunciás que sale a partir de lunes el domingo los muchachos te cambiaron los pies y te lo ponían al doble sí, claro bueno, está muy lleno pero yo creo que vas a tener un fin de año desde acá en adelante muy activo a nivel político más con los datos de las cinco de cuatro encuestadoras que son son las que tomo porque sé que el resto están todas financiadas desde jefatura de gabinete con datos reales el cual esas cuatro marcaron una tendencia ya desde abril, mayo y las que están financiadas desde jefatura de gabinete vienen de la caída abrupta la imagen de la gestión entonces a partir de ahí yo quisiera nada más que me explique el jefe de gabinete y el vicejefe de gabinete llámese Guillermo Franco si José Rolandi porque además de tener esas funciones cobran 70 millones de pesos de honorarios mensuales de YPF cada uno bueno, Fabián Fabián me dice que me explique porque los cargos ellos los deberían tener adonoren esos cargos en YPF no cobrar 70 millones de honorarios mensuales me dice una barbaridad Fabián, bueno muchas gracias buen fin de semana muchísimas gracias gracias Néstor buen fin de semana gracias que sigamos bien muchas gracias gracias